Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, con su familia, con su hogar, pero sobre todo en su corazón. Bueno, primero les doy la bienvenida a este programa y vuelvo a repetir de una vez más nuestra invitación para que usted se apunte a estar con nosotros el día viernes 7 a las 6 y media de la tarde. Ayer llevábamos ya la mañana 687, 697 inscritos. Hoy esperamos que haber pasado eso, no he averiguado, pero esperamos que usted no se nos quede fuera. Entonces, el viernes a las 6 y media vamos a estar en vivo todos juntos, vamos a responder preguntas. A propósito, si nos quiere hacer ya llegar sus preguntas o comentarios, hágalo por favor, yo le ofrezco que lo voy a leer antes del día jueves, antes del día viernes, perdón. Entonces, le invito para el viernes, pero recuerde también tener usted el vino y el pan, porque vamos a participar de la Santa Cena. También vamos a orar y yo sé, porque sé en mi corazón, que Dios va a hacer milagros, sanidades, prodigios y maravillas. Entonces, le invito por favor a que no se pierda usted el viernes, este viernes próximo a las 6 y media de la tarde. Y quisiera de una manera especial que eleváramos ahora todos juntos una oración a Dios. Usted recordará que hace ya varias semanas en uno de estos programas. Yo le pedí, por favor, si usted podía ayudarnos, ya sea con maseca o con frijol o con arroz, porque nosotros tenemos un número de familias a las que asistimos con una caja de alimentos, no me recuerdo si es todas las semanas o todas las quincenas. Entonces, la familia Herrera reaccionó y nos mandó al día siguiente, ya no me acuerdo si fueron 95 paquetes de maseca que bendijeron muchísimo a la gente. Bueno, la familia Herrera se ha comunicado con nosotros desde hace días. El hermano, yo omito los nombres para no molestar a nadie, el hermano está muy grave con COVID, pero también ahora le encontraron positivo a la familia, a su esposa y a sus hijos. Entonces, yo le ruego que oremos, Padre, mi Dios. Clamamos por cada una de las personas que está enferma, que están sufriendo, Señor, este flagelo. Clamamos, Padre, por tu poder sanador. Y de una manera particular, Señor, clamamos por la familia Herrera y en especial por nuestro hermano Herrera, mi Dios, para que tú le toques, para que le restablezcas, le restituya, Señor, su salud, sus pulmones, la habilidad de respirar, Padre. Oramos creyendo por un milagro, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de continuar, le quiero comentar que ayer en la tarde me puse a buscar y buscar y encontré que los institutos de la religión de Juan Calvino existen en una versión abreviada. La verdad es que fui a Mepisiel a buscarlo, pero no sé dónde lo puse ayer. Pero es una versión más o menos de este tamaño que resulta mucho más fácil de leer que los dos tomos que le mostré. Como me pidieron que repitiera y despacio, voy a repetirlo entonces. Los libros que le he estado recomendando van 10, yo le ofrecí 20. Ya voy. El primero es ese, ¿verdad? Los Institutos de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Es muy grande los dos tomos, usted los vio, deben tener fácilmente dos mil páginas. Entonces, existe la versión abreviada y me parece que usted también la puede conseguir en internet, incluso libre de derechos. No estoy seguro, pero me parece. Luego le recomendé Destinados para el Trono y Destinados a Vencer ambos libros por el hermano Paul Wilheimer. Esos están en inglés, están en español. Me parece que es muy fácil conseguirlos. Después le hablé de la Ciudad de Dios, se recuerda, de San Agustín. También, ya me recordé que una vez yo le regalé a alguien, también existe una versión abreviada de la Ciudad de Dios, ya me recordé, con una portada color amarillo. O sea que si no se atreve a leer los libros tan grandes, pues puede leer la versión abreviada. Luego le recomendé, se recuerda, Esta Patente Oscuridad de Frank Peretti. Él tiene dos libros, Esta Patente Oscuridad y Penetrando la Oscuridad. Con que lea el primero pienso que basta, pero es una novela que lo va a usted a mantener así hasta que la termine. Le va a gustar mucho. Le hablé de Bob Búez y el librito Favor, Ruta al Éxito. Ayer volví a preguntar en la editorial. Espero que me contesten pronto. Ojalá y lo sepa antes del viernes. Me gustaría muchísimo. Hay otro libro pequeño, de tamaño, profundo y grande en contenido, que fue escrito también por Juan Calvino y se llama El Libro de Oro de la Vida Cristiana. Mire, es un libro pequeño, se lee muy rápido, pero es profundo y es una inmensa bendición. Tanto que yo hice la nota mental de leer El Libro de Oro de la Vida Cristiana de Juan Calvino todos los años de mi vida. Porque es una cosa que se hace muy rápido, pero vale la pena el ejercicio. Se lo recomiendo muchísimo ese libro. Muchísimo. Luego le quiero recomendar también este. Esto es un poquito ya para el que le gusta la teología, es un poco más también sociología de la religión. Es fantástico. Los Nibur, porque eran varios, eran tres, son reconocidos como los mejores o unos de los mejores teólogos de la época moderna de Estados Unidos. Probablemente este sea un libro, ¿cómo le diría yo? Es un, bueno, tiene, fíjese, esta versión dice que es para el 50 aniversario y yo lo leí en otra versión. Este libro es del año 2005 que está en mi poder. Este libro es verdaderamente único para el que quiere entender la relación entre el evangelio y la sociedad o, como él dice, la relación entre Cristo y la cultura. Las cinco posiciones son magistrales. Nadie lo ha podido superar ahora en más de 50 años. Fantástico. El autor se llama Richard Nibur y el libro se llama Cristo y la cultura. De este libro sinceramente no sé si existe en español. No lo sé. Luego le hablé de Watchman Nee y la autoridad espiritual. Ese yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pero también tiene el segundo, que ayer no recordé el título, se llama La liberación del espíritu. Es fantástico. Los dos libros son tremendos y van a bendecirle. Y el número 10 es este, quizás le va a llamar la atención a usted el título. Catolicismo romano, Loren Botner. Loren es hombre, aunque se escribe como que si fuese en nombre de mujer, pero es hombre. Y es un teólogo fabuloso, extraordinario. Este libro en particular trata sobre el tema del catolicismo y sus consecuencias. Es una cosa verdadera, verdaderamente impresionante. Mire, este lo compré el 14 de febrero del año 2000. Es, yo he leído este libro más de una vez. Es una cosa verdaderamente fantástica. Usted va a entender muchísimas cosas de la historia de las sociedades latinoamericanas a través de este libro. Es impresionante. Y además él era un teólogo de primera. Mire, tenía estos libros de él, La doctrina reformada de la predestinación, estudios en teología, El milenio, La inmortalidad. No, le digo, Loren Botner, un autor fantástico. Entonces, otra vez, ¿verdad? No sé si está en español. No lo sé, posiblemente. Así que ya le voy, entonces, recomendando 10 libros de los 20 que me comprometí. Tengo dos ahí arriba que quería mencionarles, pero no son libros en realidad cristianos ni son libros de teología. Más bien son de sociología. Entonces, preferí dejarlos fuera, pero si tienen interés y me lo preguntan, se los puedo también decir con mucho gusto. Bueno, el día de hoy van a notar que el programa es un poco distinto. ¿Por qué? Porque yo quisiera en realidad provocar el pensamiento. Le cuento un milagro enorme. Yo tengo una reunión hoy y hoy va a dar a luz, hoy va a nacer el liderazgo virtual, el programa de liderazgo virtual. Es un programa precioso en conjunto con la Universidad San Pablo de Guatemala. Entonces, alguien que quiere ser líder tiene que tomar un diplomado, porque tiene que aprender la doctrina, tiene que aprender las doctrinas básicas, tiene que saber, tiene que tener conocimiento. Y no hablo de conocimiento como el conocimiento de lo que se ha usado en las células en América Latina. No sé mucho de Estados Unidos y sí sé mucho de Corea. En Corea, a propósito, perdóneme el paréntesis, ayer a la medianoche recibí un correo del doctor Lee, el pastor Lee. El pastor Lee es el pastor de la iglesia de Oído, el pastor que sucedió al pastor Cho. Y me contaba ayer por la noche de que el doctor Cho está estable y está recuperándose. Así que continuemos orando por él, pero es un gran, una gran noticia para mí. El doctor Cho fue muy riguroso en esto. A pesar de que el doctor Cho tuvo un entrenamiento ministerial corto a la edad de 18 años y comenzó la iglesia y no es un académico, él supo reconocer la necesidad de la doctrina. Quizás por la denominación a la que él pertenece. Entonces, ellos pusieron mucho, pero mucho interés. Incluso formaron una universidad en Corea y formaron una universidad en Los Ángeles, California. Y al día de hoy usted llega y todos los ancianos y todos los líderes y pastores tienen como mínimo un doctorado. Se da cuenta. Entonces, el nivel teológico es verdaderamente alto. Es uno de nuestros problemas. ¿Por qué nosotros no hemos tenido una reforma protestante en América Latina? Es precisamente por el nivel. Y luego vino el crecimiento explosivo evangelístico que me parece maravilloso, pero realmente generó una teología existencialista. ¿Qué es una teología existencialista? Bueno, se la voy a describir con una frase. No estés preguntando, solamente cree. Entonces, a mí eso no me funciona. Yo, al contrario, haga por favor todas las preguntas. Cuestiónese, busque, lea, escudriñe, aprenda, pregunte. Pero en lo que yo le hablaba ayer, en la educación inductiva o deductiva, eso es a lo que se refiere en la teología existencialista. O sea, pone a la gente, mire, las cosas son así y ya, cállese y dígame. O cállese o dígame, verá, no puede ser las dos. Entonces, nosotros vamos a seguir ese modelo, el modelo del doctor Cho. Entonces, en el discipulado virtual, una persona que quiere pertenecer a la red de discipulado y quiere tener discípulos, va a ser un diplomado en la universidad. Por supuesto que todo esto se puede hacer en línea y no importa si usted está en Canadá, en Guatemala o en Argentina o en Chile. Bueno, luego, si quiere ser un líder, ya de líderes, lo que se suele llamar un supervisor, entonces tiene que tener un técnico. Técnico es la mitad de la carrera de teología. Y luego, si quiere subir otro nivel, tiene que terminar su licenciatura en teología. A mí me parece que eso es maravilloso, imagínese. Entonces vamos a tener una cantidad de líderes teólogos. Ahora entro a describirle porque me hablaron unas personas, me escribieron unos y me hablaron otros. Y entonces el programa iba a ser diferente en que en lugar de ponerme a leerle, le voy a dar un panorama. Por supuesto que aquí hay bastante de lo que yo creo y se lo voy a manifestar cuando no sea así. La palabra de Dios contiene una serie de profecías acerca del anticristo. Así, capítulos pero monumentales del tema son primera de Juan 2. Bueno, en realidad las dos cartas de Juan. Luego tiene usted Ezequiel 38, importantísimo. Eso lo tenemos que leer a la luz de lo que está pasando justo esta semana. En un momento voy a tocar el tema. Luego tenemos nosotros los pasajes de Daniel. Esos son los capítulos. En realidad, la segunda parte del libro de Daniel, la primera del 1 al 5 le contaba es histórica, pero del 5 al 11 eso es algo que tenemos que leer. Entonces, el anticristo es un sistema, es una religión, es un hombre, es un demonio, es un reino, es un príncipe, es todas esas cosas. Claro, personificado va a ser en una persona en particular que ya hablaremos un poco más adelante. Incluso llegamos a pensar que es una super persona casi que creada, casi. Creada no en el sentido creador de Dios, sino manejada con el tema de la tecnología, la genética, la biotecnología, etcétera, la inteligencia artificial. Se va a tratar de una persona carismática. Bueno, es el cuerno pequeño, ¿se acuerda? Entonces, brota dentro de 10 cuernos. Al principio es pequeño. Esto es bien interesante porque en un momento yo le voy a contar que ya está formándose esa federación de naciones. Es un reino, es un príncipe, etcétera. También es una federación. Ya voy a contarle. Entonces, nos explica la palabra que es el cuerno pequeño, que brota dentro de 10 príncipes, que después se hace poderoso y derriba a tres. Eso nos está diciendo que son 10 naciones o son 10 reinos. Mire, hay quien le llama a una confederación de naciones. Hay quien le llama a una confederación de naciones. Está bien. El tema es que hay 10 reinos que se van a unir y va a haber un cuerno pequeño que es el número 11. Luego este vota a tres, de manera que quedan ocho. El liderazgo es mundial, el impacto es mundial, pero no es un gobierno mundial en el sentido de que él reine sobre toda la tierra. No, 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 no. Va a tener enemigos, se acuerda usted, que van a venirle del oriente y también del norte. Esto es muy interesante. Entonces, de primero hablemos de dónde, de dónde brota el anticristo. Bueno, hablemos de entonces de la estatua de Daniel. Se recuerda que Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres la cabeza de oro. El imperio era Babilonia. Y después vendrá otro de plata, dice. Bueno, el imperio Medo Persa. Y después, dice, vendrá otro de bronce. Bueno, el imperio de Grecia, hablamos de Alejandro Magno. Y luego vendrá otro, y esa es Roma. Pero yo le mencionaba ayer al terminar que es tan sabio Dios y tan extraordinario que, claro, Roma está representado por dos piernas, no por una. Y todos nosotros sabemos que el imperio romano tenía dos lados, o dos piernas, si me quiere llamar así, la del lado occidental y la del lado oriental. Es decir, la del oeste y la del este. En el oeste nosotros tenemos a Italia, a Roma, a Europa. Bueno, por supuesto que en ese tiempo no existía Europa, pero en el imperio romano estoy tratando de decir dónde está el del oeste. Pero en el este, recuerde usted esto, esto es interesantísimo. En el año 70 expulsan a los judíos de Israel, se recuerda, y se van a la dispersión, usted se acuerda de eso. Tito, el emperador Vespasiano, etc. Luego hay una serie de emperadores, incluso Nerón, que persigue a los cristianos con el mismo espíritu de Amán, el mismo espíritu de Hitler, es el mismo espíritu. Y luego llegamos a Constantino. Constantino va a la guerra y dice que en la guerra están parejos, no se sabe quién va a triunfar, él o va a ser el vencedor o el vencido, pero mira una cruz y entonces lo inspira y vence y total es que se entrega al cristianismo. Ahí Roma cambia al cristianismo. Pero en ese tiempo el imperio está floreciente, es enorme, y entonces él decide crear otra ciudad. Y la crea y la llama Constantinopla, por Constantino. Constantinopla es hoy en día la ciudad de Estambul. Esa ciudad, Constantinopla, se crea como parte del imperio romano. Se da cuenta de las dos piernas. Entonces, eso se llama el imperio de Bizancio o el imperio bizantino. Entonces, cuando Roma cae, y por eso es que San Agustín escribió a la ciudad de Dios, se recuerda que se lo mencioné. Cuando Roma se deshace o se desarma, o como usted quiera decir, de total declive del imperio romano, el lado de Bizancio se queda y todavía dura mucho más, pero cientos de años más. Entonces, la palabra de Dios dice de las bestias, se recuerda a usted, y dice que la última bestia va a ser más grande, a devorar a todas las anteriores. Esto es bien interesante, porque a veces, bueno, no a veces, perdón, allá por los años 70, todos creímos, 80, creímos la versión de que el anticristo iba a nacer en Roma o iba a ser europeo. Yo me acuerdo que la gente decía de todo por el tema de lo que se llamó la Comunidad Económica Europea, después se llamó la Unión Europea. Bueno, incluso ayer que estaba yo viendo las noticias en la televisión, me acordé que decían que el anticristo iba a ser el rey don Juan Carlos. Bueno, es obvio que no, ¿verdad? Bueno, entonces, pero eso es lo que compramos. Hislop, no me acuerdo del nombre de Hislop, escribió aquel famosísimo libro, Babilonia Misterio Religioso, y todos lo leímos, y todos creímos que el diablo y el anticristo y la iglesia católica y el Vaticano, resulta que el libro francamente carece de evidencias, es muy débil cuando usted lo compara o lo contrasta con la realidad, con los hechos, con la historia, sobre todo con la palabra de Dios. Bueno, pero eso es lo que se pensó, y ya le hablé ayer, se lo mencioné, que el tema de las siete colinas. Bueno, entonces se pensaba que el anticristo venía de Roma. Bueno, pero nadie pensó en que el imperio de Roma jamás poseyó o llegó a dominar lo que dominó Babilonia, Medo Persia y Grecia. No, nunca tanto. Entonces no cumplen los requisitos. Sin embargo, se quedó el imperio bizantino y de ahí brota, por la unión de Anatolia y otras ciudades, ahí brota el imperio otomano. El imperio otomano es un imperio poderosísimo. Recuérdese usted que los musulmanes llegaron incluso a las puertas de Viena. Hasta ahí llegó el imperio, en realidad, otomano. Y también, recuérdese que tomaron España. ¿Se acuerda usted de los moros, el SID, etcétera? Entonces, el imperio otomano en realidad sí llegó a dominar todo lo que dominaba el anterior. No, perdón, no el anterior. Los anteriores. O sea, ahí sí se cumple ese requisito. Hay otro requisito interesantísimo que dice, es un reino que fue y que no es y que será. Qué maravilla la Biblia, ¿no? Porque en realidad este fue un imperio. Ahora no es. Pero lo que yo le voy a hablar en un minuto lo va a asustar porque ya está sucediendo. Está brotando delante de nuestros ojos. ¿Cuántos años va a durar? No lo sé. Puede ser mucho o puede ser poco. No sé si va a ser en mi generación la de mis hijos, no lo sé. Pero de que esto está ya aquí a las puertas, ya está. Bueno, sigo entonces. El imperio otomano dura desde el año, ¿o qué debe ser? 1300. Me parece a mí que incluso menos. Hasta, no, 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 no. Mucho menos de eso. Mucho menos. Mucho antes de eso. Voy a buscar la fecha exacta y se la voy a dar. Pero, fíjese usted, que dura hasta 1922. Después de la Segunda Guerra Mundial se deshace. Y entonces tienen un líder, que yo admiro muchísimo, que se llama Kemal Abdul Ataturk. Y Kemal Ataturk secularizó la sociedad y convirtió en la República de Turquía. Yo tengo fotos. Soy muy aficionado a Kemal Ataturk. Y tuve la dicha de que me invitaron a una conferencia en Estambul y fuimos con Cecilia. Y tuvimos la oportunidad de estar en la universidad, de ver, de hablar, de oír. Interesantísimo, interesantísimo. Kemal Ataturk estaba presente en todas partes de su foto. Incluso recuerdo que compré una alfombra preciosa que tengo y me regaló una foto, sí, una foto de Kemal Ataturk, el dueño de la tienda, la mandó a comprar para mí. El padre de la patria, así todo el mundo, así el padre de la nación. Y tengo una foto de él donde está enseñándole a las personas el abecedario, el alfabeto, el alfabeto que usamos nosotros, el alfabeto occidental. Puso educación en inglés, es decir, promovió el desarrollo. Y Turquía salió a convertirse en un país desarrollado, incluso miembro de la Unión Europea, hasta hace poco, la OTAN, etc. Entonces, ahí se guarda la palabra de que ese imperio se mantuvo. Y el imperio otomano se llamaba, esta palabra le va a sonar, califato. Y el califato era el Estado Islámico. Nosotros oímos, yo oímos del Estado Islámico, del califato, pero no logramos localizarlo. ¿Dónde? Bueno, ahora sí, esta semana ya podemos decir. Fíjese, hace dos semanas pasó lo de la Hagia Sofía. Esta era una catedral porque el Imperio Bizancio era un imperio católico, el Imperio Bizantino. Entonces levantan esa catedral de Santa Sofía, que era una cosa pero extraordinaria. Cuando viene el Imperio Otomano, la convierten en mezquita. Cientos de años fue mezquita. Cuando viene Kemal Ataturk y seculariza al país y le quita el tinte islámico del gobierno religioso, etc. No como el día de hoy Irán, sino que él hizo exactamente lo opuesto. Entonces la convirtió en un museo. Pero hace dos semanas, Erdogan, el presidente, la volvió a convertir en mezquita. La regresó a su lugar. Y Turquía está trabajando activamente con el objetivo de lograr reestablecer el califato. Eso quiere decir, solo que me imagino que en el siglo XXI no suena bien, reestablecer el Imperio. Y están trabajando activamente para lograrlo. Y el Imperio, o ese califato, o ese Estado Islámico, va a ser una confederación de diez naciones. Está resultando cada vez más evidente cuáles son. Porque si usted lee, y yo no sé si tenemos tiempo hoy, pero si leemos detenidamente Ezequiel 38, vamos a encontrar a todos los países. Nos vamos a encontrar con que Gog es Turquía, Gog de Magog. Y luego nos vamos a encontrar que los demás nombres que nos va dando son los países de alrededor. Solo queda afuera la península arábica. Es bien interesante, es muy interesante. Pero ahí se va Sudán, ahí se va Libia, ahí se va Siria. Es muy interesante. Entonces, esta confederación de diez va a tener un número once, el cuerno pequeño. Ese número once brota, saca a tres y va creciendo y se convierte en el Libia. Nosotros pensamos, yo voy a darle unos autores. Mire, yo he leído mucho, mucho de este tema. Hay autores extraordinarios. Hubo un hombre de Dios, ya murió. Extraordinario en el tema, especialmente en el libro de Daniel, aunque comentó todos los libros de la Biblia, que se llamó Chuck Misler. Misler se describe M-I-S-S-L-E-R. Fabuloso, se lo recomiendo. Hay otro autor extraordinario, joven, muy joven, que se llama Joel Richardson. O sea, Joel, ¿verdad? Y Richardson, obvio, así como suena, Richards, S-O-N. Extraordinario también. Entonces, estas son personas que se han dedicado exclusivamente, casi, al tema escatológico. Son gente profunda, han escrito, han investigado, pertenecen a un grupo de personas que están viendo los hechos todos los días. Es muy interesante, muy interesante. Usted puede encontrar toda esa información con los nombres que le di en la internet. Y si usted lo busca, lo va a encontrar. He leído no sé cuántos libros de ellos, muchos, en estos días. Impresionante, muy impresionante. Sobre todo, Joel Richardson tiene un libro sobre la Gran Babilonia. Excelente. Mire, le demuestra quién es la Gran Babilonia al final. Y dónde va a quedar. Y cómo va a ser. Es tremendo. Pero también debemos regresar. A ver cómo lo digo. Multinivel, voy a decirle, pero claro que no es una buena palabra. Que la palabra de Dios nos da una profecía y tiene muchas, muchas capas o muchos niveles. Entonces, ahí tiene usted otro ejemplo. Babilonia es una ciudad, sí. Es una mujer, sí. Es un reino, sí. Es un comerciante, sí. Es un puerto, también. En fin, tiene una cantidad de aristas que Dios nos da para darnos la información como se lo contaba ayer. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, el anticristo, según yo, va a venir entonces de la región islámica o musulmana. No necesariamente que sea Erdogan en persona, pero fíjese usted que Joel Richardson entrevista a un famosísimo autor turco. Y él le dice, y hablan del Mahdi. ¿Se acuerdan qué es el Mahdi? ¿Verdad? El Mahdi va a ser el anticristo. El Mahdi en la profecía islámica se llama Mahdi. Nosotros le llamamos anticristo. Cuando usted compara, resulta que es la misma persona. Solo que nosotros le llamamos falso profeta, del lado nuestro de la Biblia. Del lado de ellos, dicen que el Mahdi viene acompañado de Jesús. Y fíjese usted lo que dicen. Que Jesús lo va a acompañar y que Jesús va a expresar que él nunca murió en la cruz. Que él nunca dijo que era hijo de Dios. Y que en realidad todos, todos los pueblos y las naciones adoren al Mahdi. Esa es la versión del anticristo. Bueno, entonces, Joel Richardson entrevistó a este autor que es muy famoso en Turquía. Incluso tiene un ministerio enorme y tiene un programa de televisión, todo esto. Y el hombre le dijo que él estaba convencido de que el Mahdi ya estaba vivo. Y que ya estaba estudiando y preparándose. O sea que el tiempo es muy corto. Muy corto. Termino con lo de ayer. En realidad Dios nos enseña todo esto para decirnos que el día está cercano. Y que nuestra vida es lo que importa. A mí lo que me interesa es que nosotros en realidad comprendamos las cosas, pero no para saberlo. No ganamos nada con tener la cabeza grande y el corazón pequeño. Al contrario. Está bien conocer todas las cosas. Me parece fantástico. Pero lo que yo realmente tengo como objetivo, no del programa, en realidad del ministerio o de mi vida, si lo quiere decir así, es que nosotros en realidad tengamos un cambio. Eso es lo que yo quisiera. Por eso el próximo libro que le voy a recomendar, me lo van a traer mañana porque no encontré mi copia, es El discípulo. Por eso es el tema del discipulado. Yo no estoy interesado en que haya un millón de personas viéndonos. Yo estoy interesado en que haya un número de gente discípulo de Jesucristo que dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y que le da la vida entera al Señor. Así que se me acabó el tiempo por hoy. Creo que avancé un poco. Mañana seguramente leeremos Ezequiel 38. Por favor, hágalo usted despacio porque es importantísimo. Y por hoy, que Dios le bendiga. Le veo el día de mañana, le veo el jueves y el viernes tendremos nuestro programa en vivo. Que Dios le bendiga.